El número de síntomas también es si no presentaba ninguno cero y si era una gran cantidad de síntomas en tres. En los criterios actuales esto no sustituyen a los previos del año 90 y fueron pensados para evaluar o ver el porqué de un diagnóstico incorrecto que solía haber en la sección primaria y también en algunas especialidades como en el caso de traumatología. Muchas de las veces en trauma o en algunas otras especialidades, ante la presencia de un dolor que nos responde más o menos bien en un tiempo prudente, pues se etiquetaba de fibromialgia y a traumatología habitualmente. Y un segundo factor por el que se diseñaron estos nuevos criterios fue el darle una mayor importancia a los síntomas somáticos y los problemas cognitivos. Habrán observado que no incluía una exploración física como se hacía en los primeros criterios, pero no sea lo habitual de hacer una exploración, como es lógico, como en cualquier patología. Es lógico que también se descarte cualquier otra enfermedad como causa de dolor y exigía la semana esa previa que decíamos para evitar, para tener un mejor, hacerse una mejor idea de cómo estaba el proceso. La teología no es prácticamente conocida, siempre se ha hablado de una causa infecciosa, viral o no viral, se habla de unas alteraciones genéticas en las cuales el gen más estudiado actualmente quizás sea el COMT, el catecólogo simetiltraferasa, que codifica una enzima del mismo nombre, que es la encargada de desactivar las catecolaminas, son sustancias que están relacionadas con muchos procesos neuronales. Entonces, sí hay una relación entre el polimorfismo del geneste y la forma más grave es de fibromiología. No es una prueba diagnóstica, es estudio genético, ni mucho menos habla o certifica alguna gravedad del proceso y es utilizada en muy determinados casos y por determinados especialistas. No es de uso común. El nivel del umbral está bien disminuido y ante un estímulo mínimo hay una reacción dolorosa intensa y esa hiperanjesia que naturalmente se puede ver afectada o influida por las situaciones de estrés o ansiedad. Si nos encontramos entonces con unas alteraciones del neurotransmisores, con unos trastornos del sueño, con alteraciones hormonales, con anomalías musculares, una anqueología infecciosa, trastornos psicomatológicos y una percepción anómala del dolor, no es muy complicado llegar a ese diagnóstico de fibromiología. Conocemos que hay una disminución de los niveles sanguíneos de serotonina y no adrenalina como mediadores de la analgesia. Hay, por el contrario, un aumento de la sustancia P que accederá a la transmisión del dolor y disminución de la hormona de crecimiento ante la hormonostasis muscular. Cuando hay entonces un dolor, un cansancio, alguna disminución que disminuye en esa actividad muscular, actividad física, hay una nueva disminución de la hormona de crecimiento y se cierra así el círculo y empieza de largo. Para hablar de clasificación simplemente lo hacemos por tener todos un lenguaje común y entendernos porque clínicamente son indistinguibles y entonces es la clásica clasificación, es la de primaria cuando hay una forma aislada, se presenta de forma aislada, secundaria si hay alguna otra enfermedad, proceso asociado que no siempre está aceptado por todo el mundo porque se habla de los mecanismos causales que no están bien demostrados y prefieren hablar de síndrome fibromiágico coetáneo o coesistente. Hay un síndrome fibromiágico reactivo a cualquier proceso de enfermedad previa, incluidos los accidentes, o hay un síndrome incompleto que en el fondo no es nada que un proceso evolutivo del mismo y que en algún momento dado pues da a la cara. Y se llama incompleto en definitiva porque no incluye, no tiene, no reúne los criterios desglaciales. El dolor que habéis generalizado presenta, aparece con últimas presentaciones, el tipo quemazón, un dolor con pinchazos muy dolorosos, el comienzo insidioso y que afecta a miembros superiores o inferiores y a la cintura por encima o por debajo de una intensidad muy importante y como todo dolor pues siempre hay los factores agravantes o atenuantes que ahora veremos. Ahí está la típica imagen de las tres gracias con sus puntos característicos y la localización de ellos, espiraterales siempre en la zona cervical, en la región suboccipital, en la región, perdón, en la occipital, en la zona insensión de la musculatura suboccipital, en la región cervical, a nivel del C5, de la quinta o la séptima, desde los cervicales, en los trapecios, en el punto medio del barrio superior, en el supraespinoso, sobre la espina de la escápula, en la zona medial, en la segunda costilla, en la unión cuadropostal, a dos centímetros por debajo del epizóndilo, en los cuadrantes super externos de los glúteos, en los trocantes mayores, en la zona posterior y en las rodillas, a nivel de la próxima interlínea, en la zona de palículo de hipósofo. El dolor, hablábamos, todo el mundo sabe que en el buen tiempo, que en la realización, la práctica de unos masajes, el dormir bien, el calor, con el sol, siempre mejora, habitualmente mejora el dolor, si no lo quita, al menos lo mejora. Si hacemos ejercicio de estiramiento y si llevamos una vida activa, de intensidad moderada, igual, porque el exceso de ejercicio, de ejercicio violento o la ausencia del mismo, no solo lo mejora, sino que lo empeora. Dolor se agrava también, pues lo que decimos lo mismo, con el frío, la humedad, cuando uno está súper cansado, tanto física como psíquicamente, cuando no descansamos bien con una mala calidad de sueño, el estado de ansiedad y de todo tipo de estrés, siempre aumenta el dolor, lo cronifica y lo aumenta. La mala calidad de sueño, que para empezar hay una dificultad para conciliarlo, y que después tiene muy frecuentes y variadas interrupciones, es un sueño ligerísimo, aparece una serie de trastornos cognitivos y un estado de humor muchísimo peor, y en la fase 4 del sueño no-REM hay un intercambio de ondas, una instrucción de unas ondas alfa en una fase en la que tienen que predominar las ondas deltas, en el electrocifalograma. Esto mismo se puede dar con menor intensidad en la fase 1 o 2 del sueño no-REM, y es muy raro que se den el sueño no-REM. No son específicas de la fibromiancia y está mediado, como siempre, por la serotonina. Los factores que influyen en el sueño cuando tenemos dificultad para iniciar ese sueño, hay una mayor fatiga cuando nos despertamos por la mañana, y lo mismo cuando, si estamos o tenemos dificultad para ese mantenimiento del sueño, la rigidez matutina y el dolor son mayores. Lo dificultan la necesidad de levantarse a orinar, bien porque sí o porque se hayan bebido excesos de líquidos previamente, o por los movimientos periódicos de las piernas, las siestas prolongadas en ese sentido no son buenas, el hacer un ejercicio violento antes de acostarse tampoco es bueno, los abusos de café o alcohol o bien las cenas pesadas, pues no son lo recomendable a la hora de obtener una mejor calidad de sueño. Normalmente, acostarse nada más cenar o ver algún tipo de televisión o de película que sea o violenta, o que tenga una cierta… que pueda provocar un cierto grado de estrés en el telespectador, no es lo ideal. Los ruidos, las temperaturas o las condiciones inadecuadas de la habitación, desde la cama, el colchón o la presencia de animales, o sea en la habitación o en la cama, o dificulta también el sueño o bien el roncar, sea el paciente o de su compañero de cama. Clínicamente obtenemos otros datos, como es la analización subjetiva que hay, hay esas parestesias en las zonas cristales, en los extremos, manos, pies, con una presentación difusa, sin distribución metamérica, hay una prevalencia importante del síndrome de túnel carpeado, y el fenómeno del reino, las encefaleas difusas, hay alteraciones geniturinarias con la necesidad cesa imperiosa de urinar, acompañado o no de dolor, dismenorreas, síndromes de intestino, el polo irritable, en fin, hay muchísimos datos más añadidos a ello. Puede haber síntomas de tipo cardiológico o pulmonar, el síndrome seco, el polo irritable o la hipersensibilidad cutánea, con esos enrojecimientos más o menos suaves o no, en el nivel de reticulares. El tema de las relaciones entre el síndrome fibromiálgico y las alteraciones psicológicas siempre ha sido muy discutido, porque se dice si son previas, si son posteriores, si son consecuencia de él, si forman parte del cuadro clínico. Lo que sí sabemos es la gran correlación que hay entre el dolor y el estado anímico, como puede desencadenarse o bien agravarse por el estrés, la fuerte asociación con otras patologías que estén también condicionadas por el estrés, como es el mismo síndrome colo irritable.